Ok, entonces la pareja mejor calificada que la primera, definitivamente, o sea que hasta ahorita creo que la pareja de la garza con la avi llevan la delantera por el momento, pero aún faltan dos parejas todavía, dos parejas, dos parejas, señores y señores, damas y caballeros, vaya. Entonces, vamos a llamar que pase por favor a continuación la pareja de la que tiene mucho apoyo de parte del público. Espérense, espérense, espérense. Estamos agarrados y les corta los ibe. Vaya, vamos a llamar que pase por favor a la pista de baile a la pareja que tiene mucho apoyo del público. Y es nada más y nada menos que la hueva y el chévere. ¡Sí! Fueyo. Y esta es suya, esta voz con mi mamá. Y esta voz con mi mamá. No, era ella. Era tuya. Ah, ok. y lo están jodiendo pero la pena porque subsiste entonces esta dijo camarón dijo camarón ahí empezamos mal a la una, dos y a las tres vaya entonces vamos a ver de pie a cabeza de la hueva mire viene con unos zapatos de tacón así como se debe bailar la salsa de punta, de aguja mire, mire, mire y hoy subimos huele mire nomás una vestimenta muy adecuada para la salsa y ahora vamos a al chele unos zapatos que encontró en el basurero dice luego vamos subiendo 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 y viene combinado con la bailarina maricón maricón ok entonces ellos vienen por el triunfo por avanzar al siguiente nivel o sea la siguiente ronda vienen combinado como pareja o sea vienen vienen a ganar vienen a clasificar para luego llegar a la final y luego llegarse a la final y ser el número uno así de que vamos a ver aquí tenemos un punto ustedes chicos jurados y juradas tienen que calificar la pareja porque recuerden el baile en pareja no es individual así como a la mona la hicieron sufrir porque el sugar no le sirvió así también aquí tienen que ver si el chele no le sirve a la hueva también tienen que ver eso porque este es un baile de pareja no es individual cuando sea individual ustedes pueden calificar a la hueva listo perfecto 10 y al chele le dan 5 pues pero como tienen que combinar uno y el otro tienen que basar el puntaje en la pareja así que vamos a ver como le va a esta pareja chale usted ha bailado salsa antes no se le nota en la cara hueva usted ha bailado salsa alguna vez en su vida cocinado para pupusa no más vaya dijo camarón otra vez el que no pega le pega uno dos tres ya vaya ese es para que despierte mira como me tiene el peinado a mi me tiene el peinado vaya entonces DJ otra vez los movimientos sexys para despertar al chiquitín vamos a ver mira está practicando ya está soltando los nervios está soltando los nervios mire 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 está soltando los nervios chale así de que DJ por favor ponganme la salsa en la pupusa chale 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 ¡Gracias! 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 ¡Agora por favor! Están bokeando, están bokeando, ya están bokeando están bokeando ok Vamos a ver esto es cansado Saúl lo miraba como que ya estaba en las últimas de repente, así como que ya no quería Se desliza se desliza Ok, ok Vamos a ver con el público ¿Les gustó el público? La punta del zapato le metió en el ojo Le sacó el ojo Pero se me tomó la vibra ¿Y ustedes qué le han dado a este público? ¿A vos calzón? ¿Qué onda? Porque tiene unos apoyos Vaya, entonces El público Aquí ha llegado una conclusión Primero pasó una pareja de Chiripillo Dice Amarillo Después pasó una pareja de Quijullo Dice Chiripillo Una pareja de Los Cruz Vaya, entonces El Chele y la Hueva ¿Al público le gustó? A los jueces le gustó No se miran tan así como más o menos Dicen, ok O sea, no tanto como la primera vez Dicen, están discutiendo ahí Los errores, lo que pusieron Lo que no hicieron bien Vamos a comenzar aquí con Fátima Vamos a ver A usted jueza Fátima Jurada Y jugada también ¿Qué le pareció? La Hueva es excelente la verdad Excelente La Hueva es excelente Sí Pero el Chele como que no le quedó de pareja De salsa lo único que tiene es el vestuario Por rojo Por rojo Sí, de ahí los movimientos como que el pollito pío estaba bailando El pollito pío Ok, ajá Entonces, a usted no la convencieron así como que digamos wow No mucho, no mucho O sea, si el Chele hubiera sido otra pareja Definitivamente wow Pero el Chele ahí como que La Hueva sí lo hizo muy bien Se volvió un bien La actitud igual excelente El sorriente y todo ¿El vestuario? El vestuario muy adecuado, por cierto Ajá Y no cualquier mujer puede bailar con este tipo Oh, sí Con unos tacones Sí Y más una canción tan larga de cuatro minutos Güela Miren cómo terminó de mojada Más de lo que moda Nayeli Y la Laura cuando hacen ejercicio Ajá Ellos hacen una hora y no quedan así de sudadas Miren, miren ellas en cuatro minutos Vean lo que ellas hacen una hora Ajá, cabal Vaya, entonces algún otro error que lo haya visto Fátima Eso, que el Chele la regó O sea, es un sugar para salsa No, peor que sugar Uh, peor que sugar Vaya, entonces ¿Qué puntuación me le da a usted esta pareja? Fátima Vamos a ver Pasa el 10, el 9 8 Ok, ok, ok Vamos a ver Mexicana Al grito de guerra Mexicanos Al grito de guerra Y que tiembla en su centro la tierra Al sonoro rugir del cañón Mexicana ¿Qué le pareció a usted esta pareja de baile? Uh, como siempre La crítica para el hombre Uh, papá Uh, ajá Ah, pues el Chele Un fracaso Un fracaso Un fracaso Un fracaso Un fracaso Ya vi que el Chele solo es bueno para comer Uh, te está sacando la comida en cara, Chele Solo porque ella te prepara la comida todos los días, abuela Uh, dice que le vale, que no le importa ya donde cocina, dice Uh, y como no le cocino Uh, la pati es la buena iva La pati es la mera mera No, sí, todo bonito El vestuario, el vestuario, mire que bonito El vestuario, sí, la hueva, mi respeto Los tacones Está rica ahí Uh, está rica ahí Más cuando saludaba cada rato decía así Hola Pero me gustaba más el Chele, todo tieso Todo así Y sí, la hueva, bien bonita, todo el vestuario también Elegante y todo Y lo que vi también fue unos errores ahí Como que no se había mucho combinado Ah, cuando querían, cuando querían hacer Porque ella le decía y él no la decía Y él no le entendía lo que iban a hacer Y se descoordinaban Y no se coordinaban al final Pero sí, todo bonito Y entonces yo les voy a dar un Sí No, no, no Pasa el cinco, pasa el cinco Busca el seis, busca el siete Pasa el ocho No le encuentra el nueve Pero no es el nueve que quiere Quiere un Nueve Ah, vuela Sí, lo puse en un ratito con el seis Pues él la dio vuelta Vamos a ver, Poc ¿Qué le pareció a usted esta pareja? Dígame la verdad Primero quiero decir Unas cosas que hicieron mal Ajá Ajá Saúl Creo que encontramos Al fuego de Moana en la vida real Ah, o sea que no es chuga Es Saúl No, pero De toda la seriedad Sí, pudo mejorar Muchas cosas ¿El chele? Sí ¿O lo hizo mejor que entonces Que el baile pasado? ¿El chele? Quizás peor que el baile pasado Ah, ok, ok Ah, pudo haber mejorado entonces Sí, y mucho Ok Y no lo hizo Ajá Él creo que se merece un cinco Pero como no es individual Como no es individual Sino que en pareja Sí, y entonces su vestuario es perfecto ¿Vestuario perfecto? No sé cómo ya lo hicieron Por Para combinarse así Sí Y tres veces Ajá Perfecto Casi todo Huevas se merecen cien Y yo hice unas calculaciones Ajá Si huevas Se merece un cien Pero Saúl un cinco ¿Qué es? Cien entre cinco Veinte Así que un veinte de diez Vamos a ver ¿Qué le pareció a usted Jueza Dagley? La verdad Estuvo todo muy bien La ropa bien combinada Pero lo que pasó Fue el chele Como siempre se quedó No le dio No Igual que los otros Que solo Este La dicha se La mujer Se mueve Se rebusca Y el hombre Tieso Tieso Bueno Excepto la pareja De la garza Con labio ¿Verdad? Que ahí quizás La garza Se rebusca más Ajá Vaya Entonces Vestuario perfecto El baile Si hubo ahí De contratiempo Que el chele Como que Se quedó atrás De la hueva La hueva así Con todo el feeling Pero el seco No le dan Ya la diezadura Que se maneja Digo El chele No le da La diezadura Que se maneja Exacto Entonces Jueza Darling Para usted ¿Cuánto se gana Esta pareja? Tiene el cinco En las manos Pero lo pasa Quiere decir Que puede ser el seis Luego llega hasta el siete Pasa el siete Llega hasta el ocho Y pasa el ocho Y pasa el nueve Y vuelve Y el diez Vaya Entonces Vamos a ver Aquí tenemos A la cuca De la Jenny Aquí va un hey Más para Saúl Un hater Más para Saúl O sea que Saúl Estuvo de la patada En otras palabras Y para la hueva La hueva estuvo Bien bonito Bien Excelente Todo Pero La sentió Con el baile Con el baile Con la pareja De baile Hubiera buscado Otro lado Vale Ok ¿Y el vestuario Que le pareció? Está bonito Está combinado Ok Ok Y los zapatos Van con el baile Si Van con el baile Y también van Con el vestuario Ok Entonces Algo más Que desea Agregar O esa cuca Al final No sé Como que Se trabaron Porque la hueva Le decía al Chele Que le dieran la mano Y el no Y él Estaba concentrado En ver si El godía Descientizar un poco Igual Cuando hicieron La cargada Hueva puso La pierna Pero Saúl La pio Muy rápido Y se le cayó O sea Se le delizó Se le delizó La pierna Ok Entonces Fallaron O sea No fue el perfecto O sea Que para usted Me imagino Que quiere decir Que el 10 Como que A ver Va Pero Como usted ahí Sabrá Pero les encontró Más errores Ustedes Que los demás jueces Así que Su valoración Jueza Cuca Cuanto les dará Tiene el 6 En la mano Lo deja por allá El 10 Lo deja El 8 Lo deja Tiene el 5 Tiene el 7 Y tiene un 9 Vamos a ver Por cual se decide Tiene el 5 Y el 7 Ahora 7 7 Uuuh Ok Entonces Ahora si No se llevan Los 50 Perfecto Pero se va Muy bien Calificado